Las autoridades buscan a un conductor que atropelló a un hombre en zona costanera de Córdoba y Sucre y habría huido de la escena sin el menor remordimiento por la víctima. La noche de este lunes 5 de diciembre se presentó un fuerte accidente de tránsito en la vía que del municipio de Santero, en Córdoba, conduce al municipio de Coveñas, en Sucre, en el punto conocido como El Torito. En el siniestro atropelló y mató a un hombre identificado como Nicolás Reyes en un acto de imprudencia, así lo confirmaron testigos. El indolente conductor no se detuvo a auxiliarlo ni a mirar si estaba bien cuando emprendió la huida. Las autoridades de policía desplegaron un operativo en la zona para dar con el paradero del conductor.